O sea, tú generarte a que la gente le diera sed. Generé eso. Es que yo genero eso. En general, cuando hablas. Claro, de hecho en este momento la gente está tomando en su casa, así que suscríbase. Eso. Sean todos bienvenidos a un capítulo más del Todo Sobre DJ Podcast. Este podcast que trata los temas que a ti te gustan. El día de hoy tenemos a uno de los panelistas oficiales, a uno de los panelistas que siempre están aquí al pie del cañón dando su opinión certera y experimentada. Con ustedes, el DJ SS. Oh, le pegué el micrófono. Estamos en Nachito, empezando ya con bloopers. Sí, estamos bien hoy día, empezando con todas las ganas. Hace rato que no nos juntábamos a grabar, así que bien por eso. Bien, excelente. Felices de nuevamente estar acá. Bacán, bacán. Entregando buen contenido. Desde ya te invito a que te suscribas si te gusta el contenido que entregamos. Todas las semanas hay nuevo contenido, un podcast nuevo cada dos semanas. Tenemos los YouTube Shorts, tenemos una infinidad de contenido aquí en Dignan. Un montón de cosas, un montón de cosas. Se vienen cositas también. Se vienen cositas también. Así que espero que lo estén recibiendo bien. También tenemos este nuevo layout, este nuevo setup que estamos estrenando. Exacto. Para que se vea con mayor producción. Exacto. Ya comenzamos. El tema del día de hoy está bastante controvertido y como leyeron en el título vamos a estar hablando de los pedidos musicales. Claro. Qué hacer con ellos, qué no hacer, por qué, cómo, cuándo y dónde. Exacto. La idea es que también este podcast le sirva a los DJs que tengan amigos que siempre piden canciones y se lo manden. Sí, sí, sí. Para que lo tengan en consideración la próxima vez que vayan a pedir una rola con el DJ. Exacto. Entonces la primera pregunta que vamos a tratar de debatir aquí es por qué la gente pide canciones, po. ¿Por qué creéis que la gente pide canciones? No sé, yo creo que es meramente una cosa que se le ocurre en el momento, así como... Ya, pero ¿de dónde nace esa necesidad? Yo creo que nace esa necesidad. A mí me ha pasado mucho que como en la experiencia que llevo tocando en club, que la gente siempre pide las mismas canciones que están de moda, ¿me entendí? Es raro que te pidan algo que no está de moda. Pasa mucho cuando estáis, no sé, tipo cierto horario que no estáis queriendo tocar hits, que no estáis queriendo tocar lo que está... que son los radio hits, así, lo que está sonando, y pasa que la gente como que quiere escuchar esas cosas temprano, de repente, y tú como extiendes ese plazo de que no salgan estas canciones tan rápido, pasa que la gente de repente te las va a pedir. Claro, como que igual eso tiene una palabra que entre nosotros los dos hemos conversado mucho, ansiedad. Ansiedad, claro. Es la ansiedad que le genera al público el que no estés tocando lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Exacto, sí. Eso podría ser una explicación y yo creo que también la gente tiene esa percepción de que en cualquier momento la noche se va a acabar. Entonces como que no quieren que se acabe la noche sin haber escuchado esa canción que quieren. Y muchas veces yo creo que la gente también sienten como que ven la hora así y de repente decir, oh, a las dos de la mañana, oh, a las tres. Y es como, no ha salido esta canción. No ha salido esta canción, necesito que salga. Claro. O llegan muy prendidas con su grupo de amigos. Y a veces, mira, a mí el fin de semana me pasó también que andaban unas chicas que estaban en una despedida solteras. Y querían el tema envolver de Anitta para pegarse el show. Y claro, lo querían para eso. Entonces como que, pucha, estaba tocando otro colega DJ y yo estaba sentado ahí al lado y llegaron las chicas a pedirme esa canción. Tipo, eran como la una y media, dos, más o menos. Eso es como un poquitito antes de que sea el momento. Y yo le dije a mi colega, así como las chicas pidieron esta canción, y ahí dijimos, ya, después la colocamos. Y mi colega no la colocó y yo me acuerdo que después venía un show de unos artistas y después de eso yo me puse a tocar y entre medio de, ya eran como las, no sé, las cuatro y media, más o menos, puse a envolver súper tarde. Y las chicas así se les volvieron locas porque la esperaron toda la noche. Querían realmente escuchar la canción. Sí. Y buena recepción, pues, obviamente. Buena recepción, sí. Fue una buena sorpresa para las chiquillas. Sí, porque imagínate, esperaron tanto rato por eso que fue como más... Hicieron el paso. Fue como más hype todo, ¿cachai? Hicieron el paso toda la cosa. Sí, pues. Ya, buena. Así que no, bacán, bacán. Por si viven en alguna piedra de ajo del mar y no saben por qué, bueno, esta canción envolver de Anitta es un tren de TikTok. Claro. Que tiene una coreografía. Claro. Entonces, las mujeres... ¿Cómo es la coreografía? No, la pueden buscar. Pero, claro, pues, tiene como esta coreografía que es bastante sugerente. Claro. Por lo cual deben considerar que es para un horario mayor de edad. Sí. Diría yo. Entonces, siempre hay como ciertas razones por qué la gente quiere escuchar ciertas canciones en cierto momento. Yo tengo otra teoría que voy a aportar aquí. Ya, es verdad. Yo también creo que la gente pide canciones cuando el DJ está fome. También puede ser, sí. Cuando uno está fome, puede pasar que, como para tratar de arreglar la fomedad, te pidan canciones. Claro, sí, sí, sí. Porque ahí quizás hay que separar como esto en dos posiciones. Como en el momento en que te piden canciones, cuando la fiesta está arriba y cuando la gente está fome. Cuando la fiesta está arriba puede pasar lo que dijo Jorge recién. O sea, como que están esperando una canción producto de una situación en específico. Claro. Pero cuando la fiesta está fome, yo creo que eso es un salvavidas. Sí, muchas veces sí. Y ahí vamos a hablar en un ratito más acerca de cuándo decirle que sí y cuándo decir que no a las peticiones. Sí, porque también hay que tener ciertos criterios. Sí, exacto. Ya. Entonces, yo creo que si uno está aburriendo, es momento de pedir canciones. A mí me ha pasado. Claro. Que cuando estoy, por ejemplo, en eventos particulares, y bueno, antes hacía muchísimo más que ahora, obviamente, pero cuando estaba en eventos particulares y la pista estaba más o menos mala, o sea, más bien vacía, yo era como, bueno, soy o sería o seré muy receptivo con los pedidos. Sí. Porque eso puede ser un salvavidas. Sí, es verdad. Ya esto es lo que realmente quieren escuchar, ya no tengo que adivinar. Entonces, por lo tanto, es un momento para poder darle cabida a eso. Claro. En cambio, hay veces que yo he estado en clubes así llenos, repletos de gente y toda la gente bailando y de repente viene alguien así en la muy mala onda a decir así como, oye, ¿puedes poner algo más bailable? Claro, eso pasa, sí. Yo de repente estaba poniendo así, no sé, la pista en llamas y me piden, no sé, me acuerdo específicamente este momento, tiene que haber sido hace unos siete años atrás o más, o seis, quizás, seis, siete años, que yo estaba con la pista llena en un club poniendo danza kuduro. Ya. Danza kuduro, aquí en Latinoamérica es un hit. Sí. Y alguien me dijo que pusiera algo más bailable. Algo más bailable. ¿A ti hubo pasado algo así? Sí, también. ¿Pone algo más bailable? Sí. ¿Y qué canción estás poniendo en ese momento? No sé, no tengo una anécdota en específica, pero sí recuerdo un par de veces haber estado también con la pista así muy prendida y la gente así disfrutando mucho y también me ha pasado que me han dicho así como, oye, ¿podrías colocar así algo más bailable? O ahora pasa mucho también con el tema de cuando no tocas reggaetón, ¿me cachai? Así como, estáis tocando, no sé, otras cosas, o electrónica, o ya sea, lo que sea, porque igual dentro de la fiesta siempre van a haber distintos públicos y tú igual tenés que tratar de hacerlos como bailar a todos, si esa es la idea. ¿Cachai? Entonces, ha pasado cuando estáis tocando otros géneros que hay ciertas personas que les gustan otras cosas. No sé, ya sea como cumbias o también puede ser electrónica. Pasa que... Estoy revisando algo del micrófono. Dale, no. Ya pasé, como que me distraje ahí con... Sí, perdón, estaba revisando algo del micrófono. Dale. Ya, pero pasa eso, como que la gente, como que también le da esa ansiedad de, ¿por qué no está sonando reggaetón? Sí, vos. O quiero perrearme a la chiquilla, o quiero perrearme al chiquillo y... Y no está la situación para... Y no está el reggaetón. Y ahí es donde te van a decir así como que la gente esté saltando, dando jugo. Te dicen, oye, ¿podés colocar reggaetón? Sí, vos. Yo esa técnica a veces la ocupo a drede. Como que aburro. Sí. Aburro a la gente para que después cuando haya reggaetón sea como más épico. Sí, pues también es una buena técnica. En verdad es súper buena técnica. Y... Y a veces también cuando querís como generar esa... Esa... No sé. Cuando hay promociones, por ejemplo, pasa mucho en los clubes acá en Chile que de repente a mitad de noche hacen promociones de algo. Y ahí tú podías aportarle como al... Como al club de repente en bajar un poquito la intensidad para que la gente compre harto. Claro, como aburrir a drede. Sí, sí, sí. Eso también es buena técnica. Sí, que se genere como un aburrimiento que permita que las barras se llenen. Claro. Sí, sí, sí. Porque si está todo el rato la gente bailando igual... Obviamente no va a ser un aburrimiento así... Para que se vaya toda la gente. Claro, pues no puede ser así, pues. Pero si tratar de tocar un poquito más o menos intenso, ¿cachai? Como variarle un poquito la energía en la noche. Sí, yo creo que esas estrategias son poco... Esto es como un secreto. Sí. Porque es poco como valorado en el ámbito del DJ cuando alguien aburre un poquitito. A mí me pasaba que yo cuando empecé a tocar, yo hacía como más bar y de repente hacía bailable. Sí, pues. En el mismo lugar. Claro. Pero cuando yo iba, la barra vendía más. Sí, pues. A mí también me ha pasado eso. Como que también una vez... Estuve así harto tiempo en un club. O sea, todavía estoy ahí. Y me pasó que cuando fui las primeras veces, después al final de la fiesta, el dueño me dijo... Hoy día es cuando más hemos vendido poquete. O sea, tú generaste a que la gente le diera sed. Generé eso. Es que yo genero eso. En general, cuando hablas. Claro. De hecho, en este momento la gente le está dando sed. Claro. De hecho, en este momento la gente está tomando en su casa. Así que suscríbase. Eso. No olvides suscribirse al canal y activar la campana. Así YouTube te recuerda cada vez que estamos subiendo un nuevo contenido. Y además, esté atento porque se vienen cositas. En este canal siempre se vienen cositas. ¿Se viene epicidad, güey? Se vienen bastantes cosas épicas en este canal. Así que espero que estén suscritos para que no se pierdan eso. Se vienen sorteos también para que estén atentos a las cosas que vamos a sortear. Y entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya vamos. La siguiente pregunta es para los DJs. Ahora pensando en nuestros colegas, que es la mayoría de la gente que ve y escucha el podcast. ¿Por qué es malo que la gente te pida canciones? O sea, va a depender. Así como lo hablamos antes. Ya. Como que dependía. A veces te puede dar una guía de lo que la gente quiere. Pero también a veces piden cosas mea raras. ¿Cachai? Así... Cosas que no van al caso, ¿me entendís? Como que no van a la fiesta. De repente, no sé, pues puede... ¿Qué ha sido más lo más raro que te han pedido? Así... Tírate una. Yo creo que así como una fiesta normal. Y que me hayan pedido dubstep. O cosas así como... Como meas... Como más alternativas, puede ser. Comenta aquí abajo si es que tú pones dubstep. Quizás para ti eso es muy... Sí, quizás hay otros discos. Muy mainstream. Y nosotros estamos hablando de que es raro. O música que no cacha nadie. Así como... Oye, tenís este artista y te metes en el celular así. Súper random. Y como que tú decís... Igual puede que la gente se aburra con eso porque no lo conocen. Y muchas veces pasa eso. Como que la gente espera escuchar lo que conocen nomás. Claro, como lo que se sabe. Cantar. Exacto, sí. Lo que se sabe. Lo que se sabe en bailar. Lo que se sabe en las coreografías de TikTok. Todo eso. Al final es como que la gente espera bailar en un club. Aquí estamos hablando de la parte ultra bailable. Lo normal. Pero sí a veces pasa como que piden cosas como extrañas. Pero... ¿Alguna canción así que te acordís? ¿Ninguna en específico? No. No me acuerdo de ninguna así que haya sido. Pero sí recuerdo así que me habían pedido dubstep o cosas así muy hardcore. Así como... Cosas que por lo general, por lo menos aquí en Chile, no sé si en los países donde nos estén escuchando ustedes, no se colocan con tanta normalidad. Claro, sí, sí, sí. No es algo tan usual. Quizás otro tipo de D, quizás en fiestas más alternativas a lo mejor... En lo normal. Pero si en este tipo de fiestas no va tanto. Entonces, una razón por la cual no deberían pedirte canciones es porque muchas veces piden canciones que son muy random. Sí, muy random. O que nos van al caso al final, ¿cachai? Como que nos van al contexto de la fiesta que tú estás armando. Ya, eso es una buena... Es un buen criterio a tener en cuenta porque obviamente si le piden cualquier cosa igual tenés que saber si eso va a ir en la fiesta o la gente se va a aburrir. O sea, tenés que saber analizarlo. Ya, eso lo vamos a conversar en breve. Ya. Otra razón que yo encuentro por la cual la gente no debería pedir canciones es porque tú en el momento que estás digioqueando estás como en un flow. Claro. Y ese flow depende mucho de tu concentración, de la onda que tú estás llevando. Es una cuestión súper mental creativa. Exacto. Entonces, el hecho de que venga alguien a pedirte una canción te puede sacar de esa burbuja creativa y eso es un problema en sí mismo. Sí. Porque puedes perder tú la onda. Claro. Sobre todo cuando las pedidos son súper no al lugar. Sí. Entonces, creo que a mí por lo menos me pasa, en lo personal, aquí las opiniones vertidas en este programa son exclusivas responsabilidades de quienes las emiten, de que yo cuando estoy digioqueando estoy súper metido como leyendo al público, como mi concentra. Mirando cara, tratando de hacerlo como lo más, como a conciencia posible. Entonces, cuando viene alguien con una petición o empiezan así como a mostrarte el celular, ponme tal canción. A mí me ha pasado así con Marcianeque, por ejemplo. Ponte Marcianeque. Ya. No me deja conforme. O sea, no me, no, no es la palabra que no me deja conforme. No me deja tranquilo. No me deja tranquilo el hecho de que me estén pidiendo música porque también la inseguridad viene al tiro. Como te decía, ¿por qué me están pidiendo música? Estoy fome. Claro. Empezáis a pensar cosas que a lo mejor no van al caso, ¿me entendí? Y te distraen, te distraen de lo que estás haciendo. Sí, pues exacto. Aunque vayas a colocar Marcianeque más tarde, pero igual como que decís, a lo mejor ahora necesitas Marcianeque. Claro. Como que te entra la duda. Sí, pues te entra la duda todo el rato. Porque también uno tiene que considerar que es ser humano. Exacto. Dentro de todo. Entonces, esa podría ser una razón por la cual la gente no debería pedirte canciones. Onda, como eso es como un mal momento porque tú tenés que ponerte en el caso de que la persona que está poniendo música está con todos sus sentidos concentrados en hacerte bailar. Está haciendo un trabajo al final y eso necesita como de cierto tipo de disciplina en el momento de estar tocando. Aparte también autopreguntarse en el caso de la persona que va a pedir música como ¿y esta música la irá a tocar en algún momento? Yo creo que la mayoría de las veces la respuesta es sí. Sí, la mayoría de las veces sí. A mí, yo creo que, a ver, si yo me tirara una estadística, yo creo que de cada 10 canciones que me pidan, yo creo que quizás una o dos yo no pensaba ponerla. Claro, sí, sí más o menos. Yo creo que por ahí va porque a veces como que te refrescan igual, así los pedidos. ¿Cachai? Así como que de repente alguien llega y te pide una canción que a lo mejor no se te había ocurrido nunca colocar, que es antigua de repente y que se te había pasado desapercibida en el set y tú decís, oh, no me acordaba de eso. ¿Cachai? Es que hay pedidos que son buenos igual. Sí, hay pedidos que son buenos y eso no hay que darle el mérito porque siempre todos los días decimos así como, no veían canciones, no veían canciones, no veían canciones. Pero hay pedidos que son buenos y eso es que igual de repente se valora. Sí, pues obvio, yo creo que esto es como, yo creo que lo que uno puede criticar como DJ es como la constante insistencia de algunas personas. Hay gente que es muy insistente con eso y no es de mala onda que uno las quiera poner pero también hay criterio. Sí, pues obvio. Yo por lo menos cuando estoy poniendo música no estoy poniendo así como lo que se me ocurre en el momento, sino que estoy como igual desarrollando algo que es un poco, no sé cómo ponerlo, pero artístico. Porque creo que tiene planeación, tiene cosas de traspos, que creo que igual hay que valorarlas. Sí, y muchas veces la gente no, común y corriente, que nunca ha visto cómo es el trabajo de un DJ, no sabe, ¿cachai? O sea, son desconocimientos de las personas, ¿cachai? Es como cuando te dicen, no sé, porque el doctor te dijo que estaba resfriado y tú decís, no, es que no estaba resfriado. El doctor sabe, ¿cachai? No hay gente que aún así... Sí, pues. Entonces, como ellos no saben qué trabajo hay detrás de todo esto, muchas veces ellos piensan que no vas a colocar las canciones que están de moda. Sin ir más lejos, mi polola, mi novia ahora, en este momento, hasta no hace mucho tiempo, o sea, antes de que me conoció ya entendió, pero antes no, de que ella pensaba que el DJ solamente como que movía las manos. Claro, pues imagínate, ¿cachai? De una persona que ha ido a fiestas y todo, o sea, hay gente que no entiende... El trabajo, ¿cachai? De qué se trata la pega. Entonces también va por ahí, muchas veces, como que la gente no sabe cómo es la pega, no sabe que tú ya tenís como, no sé, por la mayoría de los días ya saben qué canciones van a ir sí o sí. Es como, no pueden no ir, ¿cachai? Ese es el tema, entonces, por eso. ¿Alguna otra razón que se te ocurra por qué es malo que la gente pida canciones? Yo tengo otra. Ya, dale, a ver, dale. Lo que pasa es que yo siento que parte de ir a una buena fiesta, y algo que yo valoro, es como que te sorprendan, ¿cachai? Es como el factor sorpresa, y si tú estás constantemente queriendo escuchar lo que tú quieres, obviamente no hay factor sorpresa, el factor sorpresa se agota, y creo que es divertido cuando uno estás bailando y tú como que estás enganchado con lo que está sucediendo musicalmente, de forma que te ponen una canción y dices, oh, nunca me imaginé eso, ¿cachai? Y creo que eso es algo que la gente debería también salir como a relajarse. Sí, muchas veces va muy tenso a carretear. La gente se tensa en esos momentos y piensa así como ya, entonces, hay que hacer tal cosa, y van ahí a pedirte... No sé, si en otros países pasara tanto como acá, ¿qué crees tú? O no sé, comenta aquí abajo, amigo, si es que tú estás en otro país, nosotros estamos acá desde Chile haciendo este podcast, y sería genial que nos contara. Sí, es bueno saber eso. Así nosotros nos tenemos una idea de qué país tenemos que irnos a vivir. Claro. Ahí los chiquillos nos van a decir. Pero hay memes, pues, de todos lados. Sí, 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 sí. Hay hartos memes de todos lados. Pero no sé si en otros países pasará más intensamente o en otros menos y así. Bueno, lo que yo sé, por ejemplo, es que en Estados Unidos a los DJ Open Format les pasa harto que les piden Bad Bunny. Ah, ya. Porque yo he visto, no ahora último, pero sí vi memes en un tiempo así como Place on Bad Bunny. Cacho. Porque en un momento Bad Bunny fue muy ultra, mega viral. Sí, obvio, sí, 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 sí. Así que yo creo que ahí hay un trabajo que seguir haciendo con los colegas DJs para poder controlar la exposición de algunos géneros. Porque también uno entiende que la gente quiere escuchar lo que escucha en su Spotify. Pero también yo creo que una buena actitud sería ir como a que te sorprendan. Sí, totalmente. Opinión personal. Y al final es como que de repente cuando, no sé, aparte cuando estás improvisando también se te ocurren cosas en el momento, ¿cachai? Sí, es parte de. Es parte de, entonces eso también tiene que ver con que no te saquen del, de lo que estás haciendo, ¿cachai? De la burbuja creativa. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Es un gran, es un gran concepto ese de la burbuja creativa. Podríamos dedicarle un capítulo, un capítulo entero. Bueno, y como ya lo mencionamos, un síntoma de por qué es malo que la gente pida o es malo para el DJ en este caso, porque puede que la fiesta esté mala. Claro. No importa, no lo voy a, no lo voy a repetir de nuevo en el episodio, pero me daría, a mí por lo menos me genera esa inseguridad. Oye, quizás me están pidiendo canciones porque la fiesta está mala, entonces tengo que solucionarlo a través de sus pedidos musicales. Sí, pues a veces pasa también. Y también, pues eso como lo hablábamos, como del reggaetón, de repente si te vais para otro lado es como que la gente igual le sea por eso. Claro, como que hay, también hay peticiones que son de canciones específicas. Lo que a mí me ha pasado, me ha pasado que te muestran así como la carátula de la canción del Spotify. Sí, 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 sí. Más encima yo tengo otra anécdota porque tengo un amigo que es de Constitución, que es un pueblito acá de Chile. Pueblito. O una ciudad. Ya, una ciudad. Y mi amigo es muy para amigo, 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 muy amigo mío. Ya. Amigo, amigo. Amigo, de esos que te invitan a tomar once con tu mami. Toda la cuestión. Ya, bien. Y como es mi amigo, tiene la confianza conmigo, entonces cada vez que va a carretear, me pide canciones. Fuck. Pero ¿sabéis qué? Yo esas cosas me las tomo así muy, muy relaxo. Así como que me tinca que debe haber otras personas que de repente se insegurizan o pasa eso. Pero tú no tienes que pasar. A mí no. Como que llegó un momento como que ya me vale así. Ya. Vamos a el escenario ficticio. Y así tú se viene con una persona y te dice ya, pon una canción. ¿Cuál es tu primera reacción? Yo les digo así como, ya la voy a colocar ahí en un rato más y la cuestión. Y a veces, muchas veces la coloco. Pero no al tiro. No al tiro, obviamente. ¿Cachai? Igual me doy el tiempo, así como, no sé, voy a analizar qué estoy haciendo. Pues igual, como que últimamente estoy disfrutando mucho la fiesta y como que esas cosas pasan como así, como anécdotas de noche y... Desapercibido. Como que no me sacan de la concentración de estarlo pasando bien tocando. ¿Entendí? Ya, o sea, no alcanzan a romper la burbuja que haría. Claro. Y una buena técnica para eso, siento que es como concentrarse mucho en la música. Más que, o sea, de repente concentrarse en la música y en el ambiente que hay. ¿Cachai? Eso ayuda mucho que de repente cuando te hablen o pasen cosas en la noche, sintáis como que estáis como en un ambiente de carrete. Porque a veces como que estáis tocando y estáis tan concentrado que estáis haciendo el trabajo, estáis haciendo el trabajo. Pero pasa eso que si alguien te habla es como que, oh, la estoy embarrando, oh, la estoy haciendo mal. O te empezáis a cuestionar y empezáis como a salirte de ese lugar donde deberías estar, que al final es una fiesta y son cosas que pasan en una fiesta. Sí, son cosas que pasan en una fiesta. Yo, por lo general, soy del equipo así como, no, sabes que no la voy a poner. Ya. Así que la mala. Soy más pesado, sí. Ya, sí te cacho. Porque independiente de que la vaya a poner sí o no, pero como que no quiero que se me vea simpático con los pedidos. Ya, sí. Porque si no puede que alguien, o sea, claro, como que hoy le fue a pedir una canción y me dijo que sí. Entonces ese le puede decir a otro, a otro a otro y hay una cascada infinita de pedidos musicales. Sí, no, yo me lo tomo más con humor, pero así súper relax en realidad. Y sabéis que como que a veces cuando digo que sí siento que la gente no va a decir más. Como que, y después coloco la canción y es como que no, después desaparecen. A mí me pasa también que cuando me piden canciones, yo digo que la voy a poner después. O sea. Claro. Perdón. O sea, no, 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 no expliqué bien. Como que yo en mi cabeza sé que la voy a poner. Sí, po. Pero sí, inmediatamente sé que no la voy a poner de inmediato. Porque quiero que esas personas se queden, po. Sí, po, obvio, po. Que no se vayan, po. Y si me piden esas canciones porque quieren escucharlas. Claro, pues sí, también es buena técnica también para ocuparlas. Porque de esa manera me aseguro de que esas personas van a estar en el club por más tiempo. Claro, po. Van a estar ahí esperando la canción. Y van a consumir más. Y vaya a tensar la situación, po. Cachai, o sea, después a lo mejor cuando la coloqué va a ser como, wow, por fin. Claro, pues va a ser como una... Mucho más hype. Claro, va a tener mucho más impacto al momento de poner la canción. Sí, po, totalmente. Y cuando es una canción que tú sabes que no va a poner. ¿Igual le dices que la va a poner? ¿Así, por ejemplo, viene alguien y te pide, no sé, po, metálica? No, ahí digo que no, obviamente, cachai. O sea, como que si no va al caso realmente, no, digo que no, no. Así como no, amigo, sabe que no es lo que... Es que amigo, he estado en una fiesta que es como de reggaetón, no sé, una fiesta de otro estilo. No puedo llegar y colocar eso, cachai. Ya, así como, discúlpeme, pero... Discúlpeme, caballero, pero no. Sí, po, no se puede, nomás, y listo, si al final... Entiéndame. Sí, po, también estáis viendo que la gente está disfrutando de las cosas, es como que no puede llegar y pedir cosas así, cachai. Y no es por demoradecer la música de Metallica, pero a mí me encanta Metallica y todo, cachai. Y lo escucho en mi casa, pero en las fiestas no va al caso y al final tú tenés que saber decir que no, nomás, po. Y listo, también es una cosa que tienes que saber hacer en una noche porque no puedes como decir, obviamente, todo que sí, po. No tendría sentido. No, no tendría sentido tu labor como DJ y no tendría sentido también el desparramo de cosas que vas a hacer. Claro, imagínate, sí, po. Cachai, entonces... Tú siempre como DJ tienes que tener un criterio súper marcado. O sea, hay cosas que no vas a colocar, di que no, nomás, po. Y si te deseas más, seguir diciendo que no, si al final... ¿Qué significa desear? Perdón, que es como molestar. Ya, si te fastidian más. Si te fastidian más, claro. Hay que tratar de ocupar lenguaje... Sí, sí, sí. Que toda Latinoamérica y... Me cuesta, me cuesta, pero estamos trabajando para eso. Los países hispanohablantes puedan entender. Sí, po. Bien, entonces, además, voy a mencionar en este apartado de la conversación que ahora existe una aplicación desarrollada aquí en Chile para chilenos porque también cuando hice el contenido que está en este canal me dijeron, ah, pero es que este existía mucho antes, no sé qué lado. Ya, bueno, aquí existe soyti.co, que es una aplicación que te permite a través de un código QR que la gente te pague por las peticiones musicales. Sí, también. Así que igual es una manera, po. Claro, po. Como, mira, si querés que te ponga tu canción, mira, este es el... El QR, claro. Ese QR, págame. Sí, y es más anecdótico también porque la gente va a quedar así como, ay, qué onda, si le pago de verdad, va a colocar la canción. Y es como, de repente igual se atreven. Sí, po, y te cae un dinerillo extra. Claro, claro. Y por la curiosidad y todo. Yo he gachado, perdón, yo he sabido que en algunos países eso es como muy común. Sí, yo igual he visto así como en internet, así como siempre me entero como de eso. Como que es muy común que alguien te diga, ya, aquí está la plata, quiero... Claro, sí, muchas veces. Y yo creo que también viene como de un tema antiguo. A lo mejor antiguamente era como más así, como de pagar, como la típica rocola, ¿cachai? Así como que tú pagabas por escuchar cierta canción y la cuestión. Como que de ahí, pues... ¿Y para ti cuánto vale un pedido musical? No sé, no le pondría valor. Es que, no sé, es como que me gusta el feeling de repente con la gente, entonces no... No sé si le colocaría un valor en realidad, ¿cachai? Pero ya si te piden, no sé, está ahí tocando, no sé, reggaetón y la fiesta de reggaetón y te piden una electrónica. ¿Lo ponés gratis, fin? Sí. Ah, ya. Sí, me da igual, en verdad. Sí, ahí igual sería bacán que comenten aquí abajo. Si ustedes piensan que los pedidos tienen un valor, ¿cuánto sería un valor correcto para una...? También, también son buenos comentarios, son buenos comentarios. Sí, vos vas a ver, vas a ver para entender si es que nosotros quizás estamos muy locos o no. Yo me considero loco. Bastante locos. Sí. Bien. Entonces, soydigi.com es esta aplicación que te permite cobrar. Claro, sí. Súper buena opción. Mención no pagada. Mención no pagada. Si quieres saber más acerca de eso, en este mismo canal hay un podcast con el creador de la aplicación. Genial. Que le pregunté de todo, para que lo vayan a chequear, lo vayan a ver, porque está bueno, bueno. Excelente. 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 Eh, da, no está bueno, da, excelente. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ya, vamos. ¿Cuándo se pone el pedido musical? Ya, ese es el escritorio totalmente del día. Ya, ¿y cuáles son los factores que hacen que uno diga, ya sabes qué, vamos a ponerla? Mira, los factores son, eh, ¿la canción tiene la suficiente energía para este momento? Ya, eso es lo primero. Eso es lo primero. Ya, continúa. También. Volvo enseguida. Ya, dale. Me voy a quedar aquí como tarán, quieto. Ya, nada más habla. No, pero te espero como siempre. Ya volví. Solito. Ya. El, el criterio es, 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 el primero, ¿cuál te había dicho? Si está acorde. Ya. Si, si va al caso o no. Ya. Algo así, ya. La cosa es que, nada, si tiene la suficiente energía. Ah, ya, tiene la suficiente energía. Bien. Para este momento. Porque hay canciones con más, menos, o mucha más energía. Sí, esto es fundamental. Si tú eres DJ y no entiendes eso, estamos mal. Sí, a la energía muchas veces se refiere a cuánto la gente explota con eso. ¿Cómo tú esperas que la gente va a reaccionar? Explota con eso. Claro. ¿Cómo tú esperas que la gente reaccione con eso? Si la reacción que tú esperas es una alta reacción, la canción es altamente energética. Claramente. Si tú piensas que va a ser algo como que va a permanecer igual la energía que la anterior, medía energía. Claro. Y si tú crees que eso va a deprimirla, baja energía. Sí. Eso, eso también es un criterio. Claro. Así como de saber si la canción que te estás pidiendo, a lo mejor, una canción de baja energía y tú estás ahí así como en un punto máximo de la fiesta. ¿Está ahí? Tenés que saber. Ya, primero medir la energía. Medir eso. Yo creo que es primordial porque es la primera pega, yo creo, como de prender a la gente o encender al público. ¿Está ahí? Sí. Entonces tenés que tener ese cierto criterio. Tampoco podís, al revés, como colocar una canción muy prendida que te hayan pedido muy al principio de la fiesta. Claro. ¿Está ahí? Entonces eso también es un buen criterio. No sé cuál se te ocurre a ti. Ya. Yo creo que otro criterio es que si esto está dentro de tu contexto, como DJ. O sea, si te representa a ti como tu marca de DJ. Claro. Hay ciertos géneros que se dicen, digamos, a ver, tienen más condescendencia con la marca que uno quiere transmitir. Sí, po. Por ejemplo, no sé, pues a mí no me gusta tanto, no sé, por ponerle la música ranchera. Sí, po. Entonces si alguien me pide una ranchera que quizá, o regional mexicano, como también se llaman en algunos lados, a mí me pasa que si me piden eso, lo más seguro es que no lo pongan. Claro. Porque es algo que no está dentro de la parrilla que yo quiera... De lo que tú quieres hacer, en realidad. Que yo quiera mostrar en ese momento. Sí, po. Porque aparte después que... Es como... Claro, así como tu marca personal y a la vez a lo mejor a los dueños del club no quieren eso, po. Porque por algo te llevaron a ti, po. Claro. Entonces es por algo, po, po, ¿cachai? O sea, como que también son capaces de decir, pucha, el DJ hoy día colocó cosas que no deberían haber ido en este club, ¿cachai? Claro. O así. Yo recuerdo que haber ido a clubes donde me decían, por ejemplo, que tratara de disminuir al máximo la música en español. Ya, ya te cacho. Muy poca música en español. Sí, po. O que no se tocaba reggaetón, por ejemplo. Claro. He tocado en clubes donde se toca solamente hip hop y R&B y dancehall y esas cosas. Sí, po. Entonces también es importante eso que también tiene que ver con la marca, en este caso, no personal tuya, sino que del club. Claro, que también es un criterio a tener en cuenta. Es un criterio a tener... Ojito con eso. Ojito siempre con eso. ¿Te la rifas con otro? A ver, déjame cachar cuál puede ser. Ya, otro criterio es si la canción la vaya a colocar o no. En un futuro. O sea, si estaba dentro de tu track list. Claro, porque si está dentro de tu track list, obviamente tenés que decir que si no hay... Y ponerla cuando tú estimes. Y ponerla cuando tú estimes. Ahora, cuando tú estimas, viene a conciencia porque así como lo hablábamos de la energía, también pasa que hay cierto tren de canciones que tenés que saber colocarlos en cierto momento. Y eso es sumamente importante porque te van a llegar de por sí siempre a pedir las canciones temprano. Las canciones que estén en el top 50, Spotify o las que son más conocidas, que más escucha la gente. Las que son tendencia. Claro, las que son tendencia. Entonces, siempre pasa eso. Como que te llegan al principio a pedir cosas así que son para más tarde. Entonces, ese criterio tenés que tenerlo en cuenta para ver. Entonces, ahí tú les decís que sí. Si te van a decir de nuevo, diles que sí, que la vayas a colocar. Les decís que sí. Y al final la colocás. Hasta que llegue el momento donde tú consideras que es pertinente. Claro, sí. Total, de eso se trata. Si al final, a veces como que me pasa que yo no me lo tomo tan... A pecho. A pecho las cosas. Y a lo mejor ahí dices que sí, como que de repente se lo tomas muy a pecho los pedidos y todo. Y al final está en una fiesta nomás. Es como, relájense. Eso es importante. Sí, igual tiene mucho sentido eso porque hay veces que uno se toma las cosas muy en serio. A mí, yo creo que a mí me pasa. Yo me la tomo así como, me la vivo bien en serio. Claro. Y quizás es porque mi trabajo me lo tomo bien en serio. Sí, exacto. Pero la idea siempre es como tratar de ponerse en contexto. Sí. Igual tener una fiesta. Y al final la gente a veces está lesiando por lesiar. Perdón, por molestar. Por molestar. Está molestando por molestar. Estamos trabajando para mejorar el lenguaje internacional. Eso, gracias. Y claro, de repente la gente está con alcohol en el cuerpo, quiere ir a lesiar. De repente pasa que te pueden ir a molestar porque, no sé, te encontraron guapo. ¿Está pasado? A veces. ¡Ah, pero qué nivel! O de repente alguien te encuentra simpático. Y dice, ah, voy a ir a hablarle. Y te van a hablar y te piden cosas y de repente te empiezan como a hablar de otras cosas. Es como echando la talla. Como una excusa para hablarte. Claro, de repente sí, pasa. Ya, sí, eso me parece curioso, pero creo que es algo que podría pasar. Sí, puede pasar. Es que la fiesta es así, ¿cachai? O sea, como que la gente sociabiliza. De repente hay gente que le llama la atención. O gente que, no sé, pues quiere hacer DJ, por ejemplo. Y te va a hablar. Y te va a decir, oye, ¿puedes colocar esta canción en la cuestión? A lo mejor ver cómo reacciona o qué sé yo. No sé. De repente puede ser cualquier cosa, ¿cachai? O sea, no tomársela tan grave. Claro, al final yo creo que es un buen consejo de repente también. No tomárselas tan graves a situaciones. Aunque sí, hay gente que se pasa de repente. Y ahí obviamente tú tienes que poner límites porque tampoco responde, ¿cachai? Sí, pues hay gente que borracha, te dice, Gustión, te grita. No, y se ponen... O sea, siempre tiene que haber un respeto de por medio y simpatía, ¿cachai? Si se transgrede eso es que la cosa no va a funcionar, ¿cachai? Totalmente de acuerdo. Sí, así que no. Por ese lado tienen que tener sus propios criterios, estar bien definidos en eso y tratar de disfrutar la fiestecita. También comenten aquí abajo qué es lo que les parece. Si es que ustedes consideran que es pertinente que te pidan música. ¿Qué hacen ustedes cuando les piden la música y de qué forma? O si tienen alguna anécdota. Sí, son buenas. Si tienen alguna anécdota de algún pollo musical raro. Claro. O de qué manera lo enfrentaron con algo chistoso. Sí, pues también puede pasar. Pasa mucho. Así que este capítulo es todo bueno. Buenardo. Todo bueno, bueno. Yo creo que respondimos varias dudas. En definitiva yo creo que es algo personal. En algo personal hay que tratar de, como decía aquí doble S, no tomárselo tan a pecho. Sí, porque muchas veces eso te puede jugar en contra. Entonces por eso es bueno, es trato de dar un buen consejo. Tratar de tomárselo más a la ligera. Sí, totalmente. Ya, entonces como conclusiones tratar de escuchar los pedidos. O sea, hay que tratar de también tener como buena comunicación con el público y no alarmarse. Claro. Sí, mantenerse relajado. Yo voy a tomar ese consejo. A mí me pasa que me lo tomo muy a pecho y me insegurizo. Y quizás por eso también no reacciono tan bien cuando me piden canciones. Sí, te va a servir. Muchas gracias. Bueno, esto fue un capítulo más del Todo Sobre DJ Podcast. Espero que hayan disfrutado junto a nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo capítulo. ¿DiS doble S algo que decir antes que nos vayamos? Eso, suscríbanse. No se le olvide suscribirse porque acá D&D está alto en contenido. Así que... Lo dijo DJI doble S. Eso, suscríbanse acá abajo. Comenten lo que quieran y nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Todo Sobre DJ Podcast. Hasta la próxima.